¿Qué fue este edificio inconcluso y abandonado que podemos ver en el camino de las virtudes? Parece ser que fue un proyecto iniciado entre los años 20 y 30 del pasado ciclo. Los lugareños recuerdan, aunque no hay una única respuesta a la pregunta. Un hotel, un hospital para tuberculosos y hasta la posibilidad de recuperarlo como una mansión. En cualquier caso, aún podemos ver estos huesos casi centenarios de pie de ladrillo, desafiando el tiempo y la memoria humana, mostrando lo que pudo ser y no fue en la carretera de las virtudes. Gracias por ver el video.